Título La alimentación a tu alcance Autor Mira Pons Michel Clasificación 1641.3 M57 Lector Marcela García Ramírez Página 4 a la 23 La alimentación a tu alcance Comer para vivir Todos los seres vivos, tanto animales como vegetales, necesitan alimentos para vivir. Los alimentos se transforman en el cuerpo, dan energía a los músculos y al cerebro, y nos hacen crecer. Comer, además, es un placer. Para funcionar, todas las máquinas necesitan carburante. Si no alimentamos la caldera de una casa, todas las habitaciones se enfriarán enseguida. Nuestro cuerpo también necesita energía que obtenemos de los alimentos. Sin duda, habrás notado alguna vez que se te retuerce el estómago de tanta hambre. La única manera de sentirte mejor en esos casos es comiendo algo. A veces, la garganta te arde y tienes que beber. Es como si el cuerpo te hablara. Tener hambre es... Igual que respirar. Un acto reflejo de supervivencia. ¿Lo sabías? Es posible sobrevivir varios días e incluso varias semanas sin comer. En cambio, no beber es más peligroso. Al cabo de apenas dos o tres días sin beber, el estado de salud empeora mucho. Para un buen equilibrio, es necesario beber un litro y medio de agua al día. Comer también ayuda a dar fuerzas al cuerpo. Los alimentos se activan como centenares de pequeños obreros. Dan tono a los músculos, vivacidad a las ideas y vigor a todos los órganos. A los pulmones para respirar, al corazón para latir y hacer circular la sangre por las venas. También reparan ciertos desperfectos del organismo y le ayudan a dependerse contra las enfermedades. Comer ayuda a crecer. Un niño que acaba de nacer, solo pesa tres o cuatro kilos y mide alrededor de 50 centímetros. Unos meses más tarde, ha crecido y engordado bastante. Al principio la leche y más adelante las papillas y los purés que le han dado sus padres han sido eficaces. Sin embargo, ingerir alimentos no es solamente un acto de supervivencia. También es un placer. Y, a veces, una verdadera fiesta. La de compartir una comida. Unos platos llenos de colores y de olores deliciosos que nos hacen la boca agua. Comer también nos trae recuerdos. El sabor de un arroz con leche te evoca las tardes de invierno pasadas en casa de la abuela. El sabor de una pasta gratinada te transporta al ambiente familiar de los domingos. Experimento Planta un brote en la tierra o pon unas cuantas lentejas entre algodón. Si no las riegas, las plantas morirán. El agua y la luz son los alimentos de los vegetales. El recorrido de los alimentos. En el cuerpo, los alimentos viajan. Desde la boca llegan hasta el estómago y atraviesan los intestinos. Los residuos se desplazan hasta el ano. Durante este trayecto, los alimentos sufren todo tipo de transformaciones para que los órganos, los nervios, los músculos y el cerebro obtengan lo que necesitan. Cuando tienes hambre, muerdes un melocotón. Masticas su pulpa y te la tragas. Unos minutos después, te sientes mejor. ¿Qué ha ocurrido? Cuando los alimentos entran en la boca, son despedazados por los dientes y la lengua les da vueltas y más vueltas como a la ropa en la lavadora. La saliva añade su granito de arena y los ablanda. Así, la masa líquida en que se han convertido los alimentos puede tragarse y descender hacia el estómago por el esófago. Si tragas la comida muy deprisa y en pedazos demasiado grandes, no harás bien la digestión. Es posible que se te hinche el vientre y te duela. Hay que dar tiempo a las muelas para que hagan su trabajo de trituradoras todoterreno. De ese modo, el estómago podrá hacer mucho mejor el suyo. Allí los alimentos se mezclan con otras sustancias. Los jugos gástricos que los transforman en elementos microscópicos. Los nutrientes, que atraviesan la pared del intestino delgado y después pasan a la sangre. Por los riachuelos, que son las arterias y las venas, estos nutrientes viajan hasta los lugares del cuerpo que reclaman su carburante. Músculos, células nerviosas, cerebro. El resto constituye residuos que continúan su camino a través del intestino grueso hasta ser expulsados por el ano. El páncreas y el hígado son dos órganos esenciales para la máquina de la digestión. El páncreas libera una sustancia que ayuda a transformar los alimentos en minúsculas partículas útiles para el organismo. El hígado fabrica la bilis para digerir las grasas. Una cuestión de energía. La comida proporciona energía al cuerpo. Sin embargo, comer de manera equilibrada es consumir en función de las necesidades energéticas, que son más o menos importantes según la edad y la actividad que realicemos. Por ejemplo, hacer deporte produce un mayor gasto de energía que estar tumbado en la cama. Respirar, caminar o mover un brazo requiere energía de nuestro cuerpo, que llega por los alimentos que comemos. Si se mide la energía consumida en un minuto por un trabajador manual, se observa que es dos veces y media más grande que la energía consumida por alguien que permanece sentado. Y un remero gasta nueve veces más. De la misma manera que los kilogramos miden el peso, las kilocalorías o las calorías miden la cantidad de energía aportada por la comida. No todos los alimentos proporcionan la misma cantidad de calorías. Ejemplos. 100 gramos de yogur, 45 kilocalorías. 100 gramos de croissant, 395 kilocalorías. 100 gramos de pan, 290 kilocalorías. 100 gramos de plátanos, 85 kilocalorías. 100 gramos de ternera con zanahorias, 90 kilocalorías. 100 gramos de bistec con patatas fritas, 255 kilocalorías. Así pues, la comida que ingerimos debe corresponder a la energía que el cuerpo consume. De lo contrario, el exceso de alimentos se almacenará en forma de grasa, que nos hará engordar y debilitará nuestro organismo. No consumir suficientes alimentos también puede tener graves consecuencias para la salud. ¿Lo sabías? Media hora de esquí implica un consumo de 140 kilocalorías, lo cual equivale a la energía contenida en 50 patatas fritas. Después de una hora esquiando, podrás comer 100 patatas fritas para recuperar la energía gastada. ¡Gracias! 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 Cada uno tiene su función. Los alimentos permiten que el cuerpo funcione, lo reparan y lo hacen crecer. Todos están formados por elementos más simples, los nutrientes. Y, como en una obra de teatro, en la que cada personaje representa un papel, cada uno de ellos tiene también una misión que cumplir. Los azúcares. ¿Para qué sirven? Son una gran fuente de vigor para todo el cuerpo, en especial cuando se realizan esfuerzos físicos o deporte. ¿Dónde se encuentran? Existen azúcares simples que se digieren rápidamente. Otros azúcares, llamados complejos, se digieren más despacio, por lo tanto, dan energía al cuerpo durante varias horas. Azúcares simples. El azúcar refinado, los caramelos, el sirope. Azúcares complejos. El pan, la pasta, el arroz, las patatas. Las grasas. ¿Para qué sirven? Aportan mucha energía a nuestro cuerpo. Mientras que un gramo de proteínas o de azúcar proporcionan 4 kilocalorías, un gramo de grasa aporta 9 kilocalorías. Algunas grasas son indispensables en pequeñas cantidades para la piel, el sistema nervioso, el corazón o las arterias. Debemos obtenerlas obligatoriamente a través de los alimentos. ¿Dónde se encuentran? En el aceite, la mantequilla y la nata. También existen las grasas ocultas en la carne o el pescado, el queso y la leche. Las vitaminas. ¿Para qué sirven? Existen más de 10 tipos de vitaminas en los alimentos. Cada vitamina desempeña un papel muy importante en el buen funcionamiento del cuerpo. Por ejemplo, la vitamina A es necesaria para el crecimiento y para la piel. La vitamina C es imprescindible para luchar contra numerosas enfermedades. La vitamina E prolonga la vida de los glóbulos rojos en la sangre. La lista es larguísima. ¿Dónde se encuentran? Cada alimento contiene una o varias vitaminas. La mantequilla contiene vitaminas E y D. La fruta fresca, vitamina C. Los cereales, vitamina B. Y algunas verduras, vitamina A. Los minerales. ¿Para qué sirven? El calcio, el hierro, el fósforo y el magnesio son minerales, auténticos tesoros para la salud. Resultan indispensables en dosis mínimas. Y entran en la composición de los huesos y de las células. Además de ser importantes para el sistema nervioso y los músculos. Los oligoelementos, como el cobre, el flúor, el yodo, el zinc, también son necesarios, pero en dosis todavía más pequeñas. ¿Dónde se encuentran? Todos los alimentos contienen una o varias de estas valiosas sustancias. La leche contiene calcio, el hígado hierro, el marisco yodo. Las proteínas. ¿Para qué sirven? Construyen los músculos y los mantienen sanos. Son también los constituyentes fundamentales del organismo. ¿Dónde se encuentran? Hay proteínas en la carne, el pescado y los huevos, pero también en los cereales, como el pan, el arroz, la semola, el maíz, el trigo, las lentejas, las alubias rojas y los garbanzos. El agua. ¿Para qué sirve? Nuestro cuerpo está formado por un 60% de agua. Imagínate lo importante que es. Sirve, entre otras cosas, para eliminar los residuos del organismo. Es indispensable beber entre 8 y 10 vasos de agua al día. ¿Dónde se encuentra? Todos los alimentos contienen agua. Por ejemplo, 100 gramos de pan contienen 34 gramos de agua. 100 gramos de fruta, 80 gramos. A pesar de eso, también es necesario beber agua para compensar nuestro consumo de esta sustancia. El agua del grifos suele ser buena para beber. Las aguas minerales embotelladas que proceden de manantiales son más ricas en minerales. Experimento. Algunos alimentos son más interesantes que otros porque aportan más elementos nutritivos. Por ejemplo, un litro de leche proporciona la misma cantidad de calorías que un quiché de 100 gramos, 350 kilocalorías. Pero la leche aporta 33 gramos de proteínas, mientras que un quiché solamente tiene 12 gramos de proteínas. Compara estas dos meriendas. 100 gramos de un bollo con chocolate que aportan 0.60 gramos de proteína y 409 kilocalorías. 100 gramos de pan y 4 onzas de chocolate que aportan 0.90 gramos de proteínas y 356 kilocalorías. ¿Qué conclusión puedes sacar? ¿Lo sabías? No existe ningún alimento que lo contenga todo. Para comer de forma equilibrada e incluir una porción de los distintos elementos esenciales para una buena salud. Hay que consumir un poco de todo y variar la alimentación. El sentido del gusto Cuando un alimento entra en la boca, percibimos su sabor mediante el sentido del gusto. Gracias a él, establecemos la diferencia entre las patatas fritas y el chocolate y preferimos unos alimentos a otros. Los demás sentidos también entran en juego. El olor de un plato, su aspecto, su textura... Cada alimento tiene un sabor. Cuando comes, las papilas gustativas que tapizan la lengua entran en acción. Estos pequeños receptores te transmiten una percepción. El sabor del alimento te resultará agradable o no. Te resultará agradable o no, según tus preferencias. Por sí solo, el sentido del gusto solo transmite cuatro sensaciones. Amargo, ácido, dulce y salado. Sin embargo, tenemos la sensación de percibir muchos más matices. Esto se debe a que interviene la nariz, El órgano del olfato, directamente relacionado con el del gusto. Completa las sensaciones gustativas, pues tiene a su disposición una cantidad de sensaciones mucho más amplia. Gracias a él, podemos diferenciar un queso gouda de un gruyere, dos tipos de queso que tienen la misma consistencia en la boca. Conozcamos los sabores. Amargo, las endivias, el cacao puro, un grano de café, la mermelada de naranja, el pomelo. Ácido, el limón, los pepinillos, el vinagre. Dulce, los caramelos, la fruta, la miel, los pasteles. Salado, el queso, el salchichón, el jamón. Página 18. En el acto de comer, intervienen todos los sentidos. Además del gusto y del olfato de los que ya hemos hablado, está el tacto, que te permite diferenciar lo caliente de lo frío, la yema compacta de un huevo duro o su consistencia un poco viscosa, si está pasado por agua. La vista también entra en escena. La fruta que te dispones a morder, está verde o madura. ¿Crees que estará bueno este líquido turbio? Finalmente, el oído participa en el festín, como cuando oyes crujir la manzana o la costra del pan fresco entre los dientes, o percibes las burbujas del refresco que burbujean en el vaso. Experimento. Si puedes, anota las diferencias entre un vaso de leche bebida en el comedor escolar y un vaso de leche bebida en la granja. En la granja, seguro que la leche es más olorosa y más gustosa. Tu paladar tendrá la sensación aromática de los prados y de los animales. En la escuela, seguro que los ruidos y el ambiente del comedor influyen en tus sensaciones. Además, la leche habrá sido sometida a un tratamiento destinado a su conservación. ¿Lo sabías? El sabor dulce es el único que atrae a los bebés de forma natural. Los estudios realizados sobre las expresiones de los más pequeños han demostrado que en general manifiestan una repulsión por lo ácido y lo amargo, pero parecen satisfechos con el sabor dulce. Cuestión de gustos Pasión por el melón Repulsión hacia el brócoli Ganas locas de comer salchichón El gusto es muy caprichoso y muy personal Todo el mundo tiene cosas que le gustan y cosas que les disgustan Diviértete preguntando a tus compañeros lo que les gusta y lo que no les gusta A Matías solo le gusta el puré y la pasta sin gratinar A Josefina no le gusta la carne, pero sí el jamón Y Tomás adora los langostinos con mayonesa A todo el mundo le gustan las tartas de chocolate y los caramelos Y la verdura Silencio Sí, Zoraida ha aprendido a saborear la col que ahora le encanta Todos tus compañeros tienen gustos muy diferentes A veces extraños Conclusión sobre gustos No hay nada escrito Tomemos el ejemplo de un bebé Que aprende cada día nuevas sensaciones y sabores Si a su madre no le gustan los espárragos La primera vez que se los dé sin querer Le cambiará la cara El bebé interpretará entonces la expresión de su madre Atención Mensaje diferente Desconfianza Sin duda le costará aceptar los espárragos Los sabías Saborear puede ser un oficio El catador prueba los quesos Los yogures El chocolate Y todo tipo de productos Para mejorar el sabor A fin de que gusten más Y se vendan mejor Probar caramelos Sí que sería un buen oficio ¿Verdad? Es difícil saber por qué nos gustan o no Las endivias O los tomates Todo depende de la educación del paladar El sentido del gusto Tiene una memoria de elefante Aprender nuevos sabores También es hacerse mayor ¿Nunca te has sentido orgulloso Al descubrir el queso O las finas hierbas O el asado de ternera con aceitunas? Experimento Tápate la nariz Y muerde un sándwich de jamón y queso Las sensaciones son mucho menores Notas bien el sabor salado del jamón y del queso Pero resulta imposible afinar y definir De qué queso se trata Dicen que como demasiado Esta es la historia de Lucas Parece que come demasiado Se puede decir que está algo rellenito Incluso rollizo Sus compañeros le ponen apodos a sus espaldas Ya sé que como mucho Pero siempre tengo hambre Y cuando no tengo hambre Tengo ganas de comer Siempre llevo algo en los bolsillos por si acaso En la escuela sé muy bien que me llaman gordo Y a veces cosas peores Nadie sabe lo que representa para mí No poder subir por una cuerda O hacer los ejercicios en la clase de gimnasia Todo el mundo espera que me caiga Para poder reírse de mí Nadie sabe que yo no era así Antes de que naciera mi hermanito pequeño Ahora mis padres solo se ocupan de él Por eso Empezó a gustarme comer Sobre todo pizza Me encantaría saber dominar mi estómago Y que me dejen tranquilo Lucas no tiene suerte Está demasiado gordo y se ríen de él Tiene la mala costumbre de llevar siempre algo Para picar en los bolsillos Además le atraen los pasteles Las barritas de chocolate La pizza Las patatas chips Y los alimentos muy energéticos Que en la misma cantidad Aportan más calorías que los demás La energía de estos alimentos Se almacena en forma de grasa Cuando la grasa es excesiva Se habla de obesidad Que aumentan las enfermedades del corazón Y las arterias Y hace muy triste la vida de las personas Sin embargo Es posible descubrir Que un plato de verdura Es tan bueno como el de las patatas fritas O que como postre Se puede saborear un tazón de yogur Con frambuesas En lugar de un gran helado de nata 100 gramos de leche desnatada Aportan 10 gramos de glúcidos 7 gramos de prótidos Y 240 miligramos de calcio 100 gramos de refresco Aportan 25 gramos de glúcidos 0 gramos de prótidos Y 0 gramos de calcio ¿Sabes que lo contrario también es peligroso? Si no comemos lo suficiente Las necesidades energéticas No se satisfacen El cuerpo y el cerebro crecen mal Somos menos resistentes a las enfermedades Nos cansamos más Y podemos ponernos muy enfermos ¿Lo sabías? Aún con la misma cantidad de calorías Algunos alimentos son más interesantes Para el cuerpo que otros Porque aportan Más elementos nutritivos No se satisfacen Aún Aún Un ojo Aún Aún Un ojo Aún Gracias por ver el video.